Hola amigos, bienvenidos a unos nuevos vídeos de Warfare in Scale que vamos a llevar a cabo conjuntamente con Acrílicos Vallejo de forma tutorial. Efectuaremos unas técnicas de watering en cadenas de carros de combate. Para ello vamos a aplicar efectos de entornos áridos de tierra, barro y también de óxido sobre estas cadenas. Para este carro E10 de la Segunda Guerra Mundial. Comenzamos con una imprimación que nos sirva como base a los colores del óxido. Aerografiamos colores óxido partiendo de una gama de más oscuro a más claro. La Gama de la Segunda Guerra Mundial. Salpicamos el lavado Model Wash, ayudados de un palillo sobre las cadenas ya pintadas. Una característica del óxido es su aspecto mate. Por lo tanto, aplicaremos este barniz para sellar todo el proceso. Elegimos las tonalidades acordes a un entorno árido. De forma aleatoria y con un pincel viejo, distribuimos el pigmento directamente sobre las cadenas hasta cubrir toda la superficie. Con acrílico metalizado pintamos las zonas de metal pulido que por fricción se crean en una cadena de blindado. ¡Gracias! Vayamos a por la otra técnica. Lo primero es aplicar una imprimación gris a nuestras cadenas. Con acero de metal color, aerografiamos una fina base de este color. Hemos elegido tonalidades de rosas de la gama Model Color. Aplicaremos diluyente para que fluyan por la superficie de las cadenas. Una vez tenemos el producto preparado, lo aplicamos de forma aleatoria por toda la zona. De la misma forma que hicimos previamente con los pigmentos. Para recrear algunos efectos de grasa o aceite, a veces típico en las cadenas, emplearemos el producto manchas de aceite en algunas zonas aisladas. Y con acrílico metalizado pintamos el metal pulido de las cadenas. Instalamos las cadenas en el tren de rodaje. Instalamos las cadenas en el tren de rodaje. Un toque de realismo a los carros de combate. Instalamos las cadenas en el tren de rodaje. Instalamos las cadenas en la proposal de mi Holanda. Gracias por ver el video.